O sea, no es primera vez que lo pensaba entonces, sino que todos estos días han estado... Yo llevo pensándolo así, yo dije... Pero, ¿por qué no había venido como voy a ir poco a poco a agarrar, a perder la pena? Si voy, o sea, no voy a hablar nada, voy a hacer... Todavía no se sentía lista, pero ya vengo. O sea, ¿qué estabas preparando todo este tiempo? Me voy a dar este tiempo, Diego, para pensarlo bien. Y yo le preguntaba, la Daisy, ¿te puedo decir? Le preguntaba. Y la Estela le dije yo, aquel, hace poquito vaya. Le he preguntado como dos veces, ah, ahí pasa en la casa, me decía la Daisy. Y yo dije, a ver, que ya no quiere venir la Estela. Le hemos hecho algo, hasta pensamos que... Ah, cabal. O que tal vez la Daisy le había dicho, no quiero que vayas a la vida. Así como Julio le dijo a un hermanito. Ajá, cabal, cabal. Entonces, todo este tiempo he estado como meditando consigo misma y diciendo, algo estoy haciendo mal. Sí, pues a pensar, porque tal vez de edad soy pequeña, pero sé pensar las formas. Ajá, es madura de edad, de edad pequeña, pero bastante madura. Sí, entonces, pues me puse a pensar eso. Y es más tranquila, va. Sí, es más tranquila. Ahí en los retos y en todo eso también. Y cree que vos no te llegarías como a perder en el aspecto de amargarte la vida, como por ejemplo, la Nayeli, la Angie, la Daisy, que las hemos conocido así de bichitas y que... Por ejemplo, la Daisy empezó bien, va, bien chivo y todo, cuando empezó en el canal. De repente se empezó que todo la amargaba. Y ahí nadie la sacó, hasta hoy que ha dado este cambio que le ha durado un poquito más. La Angie venía bien original. Ahora le ves la cara, solo amargada, pasa. La Nayeli... La Nayeli, igual. La conocimos bien, bien activa, bien chivo y todo. Y después amargada todo el tiempo. ¿Qué más ha sido de bichas y va? La bichas y ya está bajando ese. La Bici... Diciendo que tiene que actuar más en la cama. Usarla más para sacar más de todo lo que ha dado. Hijo, la besi. No sé cuándo ha caído la morga. Por eso, cuando ha caído la morga. Ya, ya está más agua. La besi, viejo, la besi que pintó y se amarga. Pero aquí también. Sí, pero... Quiero ver. Comparado. La norma. No, estamos hablando de Alvaro. Es 15 años. Pero aquí está bien rápido, viejo. Es también rapazible. Se amargo. Nomás entró al canal, amargarse vino. Antes que no era parte del canal. Todo chivo, que chivo. La pena, bichas. A la Angie que ni siquiera es del canal. Y viene a demostrarle a ustedes cómo tienen que ser en la cámara. Chivo, dije yo. Está bueno. La bichas activa. Vamos a dar lo más. Que pasa haciendo algo ya que no hace nada. Que entre el canal. Y entre el canal y solo amargarse. Dime. La que no hay. La que le dije yo. ¿De qué voy? De metal. ¿De qué metal? No, no, no. No hay. Así nomás papá. En la misma cosa la... Bueno, no sé. El alfreidor la puede hacer. Y si no conseguiste una de las cucharas que escurra de un solo. Ch, 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 ch. Porque no hay. Es para... Este, ajá. Vaya. Entonces... La Deisy, 14, 15 años. Esta bicha, 14, 15 años. Vos, 14, 15 años. Y si mencionamos a otra amargada, mencionemos a la cuca. Que esa sí es amargada. ¿La cuca de quién? De la Jenny. La cuca, la Jenny. Esa niña sí es amarga. Pero bien. Vamos. Ella no es del canal, va. Pues sí, Estela. Ajá. Pero ella, ajá. No es del canal ni nada, va. Y además, hasta dice que no quiere que la incluyan o que la digan que es parte de la plaga. Porque ella no. Vaya. Entonces... 14, 15 años. 14, 15 años. 14, 15 años. ¿Vos crees que hubiera algo que te hiciera amargarte así la vida como esta bicha se la han amargado? No. Sí. En el momento de que mi mamá me avisa en la casa porque no ni una vez me... O sea, sí por en vez... ¿Presentida como dice la chicleña? Ajá. De que me regañe y yo... Yo me enojo pero me dice tal cosa por en vez y yo le digo le reniego. Le digo yo, no, no lo voy a hacer pero siempre se lo hago porque... Por lo mismo porque ya me lo ha dicho, ya me lo ha dicho ella que es lo que haga y cómo voy a dejar... Me voy a quedar con él más. Ajá. Yo siento de ahí que no... Entonces... sabes quién era así un poquito como como mujeres que era bien así contenta y que nunca era la laura que también la conocimos de bichita y era así bien tranquila va pero lastimosamente pues la labra se dio una superdita por ahí ya ya no volvió a ser la misma de antes pero pero este también la labra cuando era callada también porque era callada pero cuando ya también quería esta visitaba guarda un tiempo bueno si estábamos todavía ya no va que hasta le decíamos este cizaño se aparece en los cocinando venía y a toda la bicha le acaba todos los chambres que salían a manadas todo lo de las chambres de la bicha podría descubrimos a la jessica y el chef porque ella como se quedaba con la jessica y la y ella sentía cuando jessica es bien diferente es bien diferente pero yo digo así pues no tan no es bien diferente pero pero cuando ella quería participar el curia lo chambres a todas las bichas como ya sabía todos los secretos de la bicha como yo le digo y ya vimos que si no hubieran descubierto con el chiquilín me imagino que siente la diferencia va estela siente la diferencia estar aquí ya metido en lo que estábamos y todo como antes de que se ponía bien nerviosa no la ánguibes y tiene un futuro por delante entonces ella que trate de disfrutar la vida y que nada te amarga pues porque vaya más gente yo pasé por eso y ahora me arrepiento de no haber aprovechado todas esas oportunidades que yo tuve en el momento que yo pasaba amargada y todo eso y ahorita vos pues es tener las oportunidades abiertas prácticamente lo que pasa que porque este sinceramente si vos querés aquí participas y todo y así es como se dice su sueldo y todo y yo la amigo gran potencial y todo ya sin miedo no ya sin miedo no sé que a ella le pasa y todo pero o sea solo enfocarte que las puertas del éxito están abiertas y en eso enfocarte siempre has quedado como yo he quedado también diablo las puertas del éxito están abiertas pero depende de hoy dígalo al menos tenemos esa esperanza de que ya la madurez ya entró en ella luces tendría que ser luces china a esta niña que anda vigilante mío viene aquí de un solo de nada de venirse a poner aquí enfrente ah no aquí ahorita que la llamamos nosotros porque venía ella aquí de metida supuestamente pero en lugar de venir aquí aunque sea pelear o algo aquí detrás mío camarada como que vigilante tengo yo solo estar ahí parada no más no nada a meterse cualquier cosa exacto a opinar a preguntar pero yo creo que se está metiendo mucho yo lo que yo lo que yo lo que es lo que me estaba en el saque yo escuché más o menos como quedan a entender lo demás más o menos semejantes oídas dijeron no hombre escuché ah porque escuché mi nombre pero he escuchado como que más o menos o lo que sea de las actitudes de la Angie me echan la culpa a mí no nada que verbo ni siquiera hemos mencionado a Nayeli no estoy diciendo aquí ahorita sino que tiran a un lado como de que las actitudes y las cosas raras que la Angie hace son por mi culpa y la Angie testiga que lo que lo he hecho y lo que hace ella conmigo se nos hace Angie cuántas veces yo te he dicho mira no participes en el canal quédate allá tal vez yo las veces ando perdido o lo que sea pero no le digo mira no vayas allá quédate aquí porque no sé qué es al contrario nada que ver con lo que estás hablando con lo que estábamos hablando no me entiendes lo que le estoy diciendo que dicen de que yo la madre que soy al contrario porque yo he visto como anda que nada que ver ahorita nadie mencionaba a Nayeli y a mí lo que los otros digan no me importa yo sé que la Angie se ha perdido ella sola y que está así porque ella nomás quiere pero Bessi ahorita ya que estás aquí te quiero presentar te quiero presentar a alguien que vos no conoces se trata de la nueva Estela como la nueva Estela dale habla con ella ponete ella en medio ponete ella en medio ahí habla con ella habla con ella cualquier cosa cualquier cosa pregúntale lo que quieras dale en el sentido de que hablo mal ah como que digo abogada dale dale probala Angela ¿cómo es que es ahora de estar con nosotros? alegre me siento alegre muy bien feliz de andar aquí ay hasta yo me siento rara hasta vos te sentís corta ya hasta yo me siento corta hasta yo me siento más corta yo que ella mira ella te mira la cara ya no agacha la mirada ya no se pone nerviosa nada dice que hoy en la mañana cuéntale la historia que pasó hoy en la mañana que hoy en la mañana bueno todos estos días estaba pensando yo dije yo ser la misma de antes la que no habla la que se va a atender es cierto fíjese que yo he visto un cambio ella hasta en los tiktok que hace no por nada pero la veo no sé si la viste usted pero yo la veo en los tiktok más sueltas así con canciones de reggae no pero es que los tiktok siempre lo ha hecho siempre eso no ajá es que eso no estamos hablando de lo suelta que es ahora suelta hasta la expresión de la cara mirársela ya no ya no pero sería no no es que amargas solo si no tal vez y le preguntaban y después y si te fijaba ni siquiera miraba la cámara los ojos ni siquiera a mí me miraba los ojos y ahora yo decía nunca voy a hablar nunca voy a decir nada yo siempre me pero te lo pensaba pero siempre volvía a caer lo mismo verdad como uno quiero hacerlo diferente pero no me da cuando usted me ponía la cámara me venía a preguntarle que eso fue lo que me dio de carne y carne para la carne y chava y si y si y si y sabe que también a la estela a lo arete pero siempre lo ha tenido no son nuevos esos hoy pero ya tenía los hoy o no 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 no